Hola, como os digo muchas veces las tendencias son para utilizarlas en nuestro beneficio. Por eso hoy os traigo una prenda que vais a ver mucho en los escaparates. Ya ha empezado a estar, muchos diseñadores han apostado por ella y la vais a ver mucho y probablemente os queráis lanzar como locas a comprarla. Son las faldas plisadas. Las faldas plisadas tienen un cierto encanto porque nos recuerdan quizá a nuestros años jóvenes, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de usarlas. Siempre todo aquello que tiene frunce o tiene palas aumenta el volumen. Luego las faldas plisadas aumentarán vuestra parte inferior. Si tenéis las caderas muy anchas van a hacerlas todavía más grandes. Esto, como siempre os digo, es una elección. Otra cosa que hay que tener en cuenta en estas faldas es que si además la tela es brillante, pues todavía aumentará mucho más el efecto de volumen. Y luego hay otra cosa que a veces se nos olvida, y os he dicho en otros vídeos, que es tener mucho cuidado con la longitud de las faldas. Y en la falda plisada esto es súper importante porque cuanta más corta sea la falda plisada, mayor volumen. A medida que la falda va ganando longitud, las palas se juntan más y la sensación de volumen es menor. Por otro lado, si la cintura de esa falda es alta, la parte inferior de nuestro cuerpo se alargará y nos hará más altas. Así que yo os voy a presentar hoy tres faldas plisadas de diferente longitud. No voy a cambiar nada más que la falda. El resto, los complementos, la camisa, todo va a ser igual. Zapato, altura de zapato, todo. Voy a cambiar la longitud de la falda para que vayáis viendo cómo cambia nuestra imagen sólo con esto. Vamos a empezar con una falda plisada negra por las rodillas. Es la falda quizá más clásica y tiene menos brillo quizá que las siguientes. Es un poquito más mate, pero la sensación de volumen... Bueno, si encima fuera minifalda sería mucho más, pero bueno, como la minifalda ya la he dejado de lado. Pues la falda esta es por debajo de la rodilla, es la falda más clásica. Bueno, aceptable si eres delgada de la parte de abajo. La siguiente falda es una falda por los tobillos. Además tiene brillo, pero aún teniendo brillo, al ser más larga, las palas caen más por su peso y la sensación de volumen es menor. Se contrarresta un poco con el brillo. Ya os digo, no he cambiado los zapatos, pero ya veis que esta falda, por ejemplo, que termina en los tobillos, que es una parte delgada de las piernas, todavía nos hará más estilizadas. Y por último, la falda más larga de todas, que es hasta el suelo. Aquí no vemos zapatos, no vemos nada. Luego, la longitud de mis piernas es enorme. Ya veis que las palas aún caen más. La sensación de estrechez aumenta. Y esto que ya os digo, estoy utilizando faldas con brillo, que si fueran mates, todavía nos harían más altas. En cualquier caso, la falda plisada, ya os digo, es problemática. Es muy bonita, tiene mucho movimiento si la tela es ligera, pero tiene el problema del volumen. Lo de la tela ligera es importante. No solamente el brillo, sino que la tela sea lo más finita posible. Cuanto más gorda, mayor volumen. Y yo creo que esto es lo que hay que tener en cuenta con respecto a las faldas plisadas. Siempre os digo, no es que no os compréis las tendencias, no es que no las sigáis, es que las sigáis en tanto en cuanto os beneficien, en tanto en cuanto vayan con vuestro estilo y con la imagen que queréis tener. Las tendencias están muy bien, siempre que vayan en vuestro beneficio. Hasta la próxima.